Señoras y señores, ese ojo corvo que dejó el celular encendido o desde estudio, se lo tienen que apagar. Señoras y señores, la tira al área, Lucas Morales, la paró de pecho, ojo peligro, la tiene Coleman, le pega de zurda, gol de Progreso merecido, 1 a 0 acá en el parque fue más que Nacional en el segundo tiempo. Coleman de pierna zurda fusiló a Rochelle que, claro, Rochelle no nos puede salvar siempre. En el primer tiempo nos salvó cuatro veces, el quemarropa, la quinta fue la vencida, Coleman, Progreso 1, Nacional 0, un Nacional realmente de un pésimo segundo tiempo hasta acá, 11 minutos, va a tener que levantar y mucho, Nacional con los cambios, se viene Fernández, se viene Alessandro, pasa a ganar con justicia, Progreso que hizo todo para estar al frente, a Nacional le cuesta todo. Sí, merecido, merecido, la verdad que ha sido un desastre lo de Nacional este segundo tiempo, cuando decía en el primer tiempo fuimos de menos a más, cerramos el primer tiempo por lo menos dominando el territorio de Progreso, bueno, este segundo tiempo la verdad ha sido todo de Progreso, ha sido todo de Progreso, merecido el gol, una jugada otra vez por derecha, donde hemos tenido un montón de problemas por el sector de Cándido, le pase atrás y al borde del área solo, le dio el tiempo para controlar, meterla contra un palo, nada que hacer para Rochelle, gol merecido de Progreso, la verdad, muy cuesta arriba el partido. Bueno, fueron 12 minutos del segundo tiempo que es lo que van, realmente muy malos, y así fue también los primeros 12, 15, 20 minutos del primer tiempo, lo que pasa que en ese tiempo lo salvó Rochelle, Rochelle en el primer tiempo lo salvó cuatro veces, bueno, no pudo en esta, lo fusiló Coleman, la mandó a guardar, gana Progreso con justicia, 1 a 0.